Bueno, buenos días a todas y a todos. Vamos a comenzar la tercera formación online en atención temprana que, como sabéis, gira en torno a la teleintervención en atención temprana. Cada una de las sesiones está siendo grabada y al día siguiente la colgaremos, como sabéis, en nuestra aplicación YAP, que espero que la gran mayoría ya tengáis bajadas. No podéis encontrar toda la información de cómo bajarla en nuestra página web de plena inclusión, así como difundiremos el vídeo también en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en Twitter y Facebook. Hoy tenemos la tercera parte de la teleintervención, que contamos nuevamente con Marga Cañadas y también con Miria Jiménez, que es pedagoga de APACE Talavera, quienes van a ser las que nos hablen sobre cómo potenciar las capacidades de las familias en sus actividades cotidianas. También deciros que detrás de todo esto se encuentra nuestra compañera Paola de la Mano, de plena inclusión Castilla-La Mancha, Rosabel Izquierdo, de plena inclusión Comunidad Valenciana, Carmen Serrano y Carolina Izquierdo, que van a estar detrás del chat. Así que cualquier pregunta que queráis poner, como sabéis, tenéis un chat donde poder lanzar las preguntas y mis cuatro compañeras os las irán respondiendo. Como siempre, la dinámica va a ser que tendremos media hora, 40 minutos, una formación más teórica por parte de Mirian y de Marga, para dejar al final unos 20 minutos para las preguntas. También deciros que en los últimos cinco minutos de la formación de 11.15 volveremos a reanudar la encuesta que os hemos lanzado al principio para agradecer a quien quiera participar que pueda seguir. Deciros que el próximo miércoles, que es 22 de abril, tendremos la parte cuarta, la cuarta formación sobre teleintervención. Así que el próximo miércoles 22 os esperamos a todas y a todos. Y también comentaros que sabéis que estamos elaborando una guía sobre teleintervención que esperamos a finales de abril poder presentar. Sin más, voy a dar paso a Mirian y a Marga y muchísimas gracias a las 890 personas que ahora mismo estáis conectadas. Bueno, pues buenos días a todos. Espero que veáis mi pantalla ya, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Vale, Mirian, gracias. Sí, perfecto. Vale. Bueno, pues vamos a dar paso a la tercera sesión de formación. En primer lugar, pues como decía Paola, yo agradecer a Plena Inclusión que nos sigan dando la oportunidad, a todos los compañeros que están colaborando en estas formaciones y en la preparación de ellas. Y en este caso, pues también vamos a agradecer a las familias de Aspace, donde trabaja Mirian, y de la Alquería por compartir con nosotros materiales que vamos a ver hoy. ¿Qué vamos a hacer? Vale, bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar un poquito sobre lo que son las prácticas recomendadas, que vamos a poner en práctica a la hora de la teleintervención, cómo va a participar la familia, cómo vamos a realizar la intervención y el ajuste dentro de esas actividades cotidianas y cuáles van a ser los consejos para una sesión eficaz. Todo ello está siendo de materiales que van surgiendo día tras día en estos momentos en el resto del mundo. Por ejemplo, ¿qué son las prácticas recomendadas? Yo creo que es importante, y de ahí también la encuesta que os hacemos hoy, que sepamos que cuando hacemos la intervención, cuando estamos trabajando, intervención que realiza la familia, las sesiones que hacemos con ellas, todo se basa en unas prácticas recomendadas. Muchos de vosotros ya conocéis esto, y creo que la fortaleza que tiene ahora es que está todo en español, podemos acceder en español. En estos momentos, cada día, estos recursos están colgando, están compartiendo materiales que van enlazados con este tema sobre lo que es la situación que estamos viviendo en todo el mundo de confinamiento. Mirad, las prácticas recomendadas, hace ya muchos años que se elaboraron una serie de prácticas por investigadores y por gente de la práctica, que lo que decían era que cuando yo hago una práctica, ya sea por teleintervención o ya sea con una sesión presencial, siempre tiene que basarse en la eficacia y en la eficiencia. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tengamos el mayor número de resultados en base a lo que nosotros invertimos para poder tener esos resultados. Tienen que estar apoyadas siempre en la investigación. ¿Qué quiere decir también esto? Bueno, muchas veces decimos, yo llevo 30 años trabajando y esto me funciona. Claro que me funciona, pero ahí hay una variable que somos nosotros, los profesionales, cada uno tiene una variable. Las prácticas recomendadas para todo el mundo no puede ser con una variable específica de una persona. Nos tienen que servir para todas las personas y todo tipo de profesionales. Otra cosa importante es que se tiene que observar. Muchas veces decimos a los alumnos de prácticas, ¡Uf! Esa es la teoría. Eso es lo que te cuentan en la universidad. Si está basado en teorías y no se puede poner en práctica, entonces no es una práctica recomendada. No tendría ningún sentido utilizarla. Tampoco tiene que ser específica de un tipo de discapacidad, ni de niños que vengan por riesgo a atención temprana. En ocasiones oímos que es que yo ahora voy a poder trabajar con teleintervención porque trabajo con niños con autismo, pero esto el que trabaja con parálisis cerebral no lo va a poder hacer. Y al contrario, a veces hay gente que te dice, no, no, yo que trabajo con parálisis cerebral sí que lo veo, pero el que trabaja con autismo no, o el que trabaja con prematuros. Bueno, las prácticas recomendadas son para todos, no se distribuyen por patologías. Y otra cosa importante es que se puede desarrollar en todos los lugares, donde esté el niño y donde estén sus cuidadores. Una práctica recomendada no sería recomendada si solo sirve para Estados Unidos, para Australia o para África. Tiene que ser algo que esté en cualquier lado del mundo, en cualquier circunstancia y en cualquier condición, en este caso teniendo, por supuesto, las tecnologías, me tiene que ser útil, me tiene que servir. Todos estos materiales, os hemos puesto el enlace donde los podéis encontrar. Pero sí que os queremos hacer hincapié en esto, en que las prácticas recomendadas están divididas en ocho áreas, en ocho temas. Si os dais cuenta, la familia es uno de ellos. Mucha gente cuando hablamos de atención temprana, dice, no, ahora me tengo que formar en familia. No, te tienes que formar en todo eso. Y la familia es transversal, por supuesto. Yo no puedo trabajar la evaluación sin la familia, no puedo trabajar la instrucción, la interacción, el entorno, la transición, etcétera, etcétera. Pero lo que sí que sabemos es que en todo, la familia es transversal a ello. Hoy, por ejemplo, ¿de qué va a ir la sesión? De la interacción, de las estrategias de interacción. Os hemos pasado la encuesta y habéis visto estos términos. ¿Por qué? Porque lo que nos gustaría es que en base a lo que a vosotros os interese, ir montando el resto de las sesiones. Saber en qué línea os sentís más necesitados o veis vuestras prioridades para poder tener esa formación. Y en esta línea, bueno, pues, ¿qué es la interacción? Nosotros sabemos que en atención temprana hay un objetivo. El objetivo es mejorar la calidad de vida de la familia. Por supuesto, incluido el niño. Cuando hablamos de familia, hay que mejorar la calidad de vida del niño y de la familia. Pero hay un proceso para eso. Y el proceso para eso es la intervención que hace la familia. Es la intervención que hace el cuidador para poder así generalizar y mejorar el desarrollo del niño dentro de actividades significativas. Actividades significativas, que como hemos dicho ya varias veces, partimos del interés del niño, de sus prioridades, de rutinas que no son las que yo elijo o las que creo que pueden ser ideales. Hay que tener en cuenta el momento y la disponibilidad de la familia. ¿Cuándo puede la familia? Muchas veces decimos, las familias no tienen tiempo. Esto es hacer a los padres profesionales. No, esto es ver en qué momento puede la familia. Y por supuesto, nosotros tenemos que tener competencias para saber cómo se produce esa interacción. ¿Qué es la interacción? Fijaos, vamos a hablar de una rutina. Decimos, las familias no tienen tiempo. Yo he puesto una rutina que si un padre, un cuidador, no tiene tiempo para cambiar un pañal, pues entonces no sé yo. Pobre niño, mal vamos. Y el cambio de pañal, además, no se produce una vez al día. También, por desgracia nuestra, se produce varias veces al día. ¿Pero qué sabemos? Que, por ejemplo, el cambio de pañal, no siempre el niño te está esperando con esa felicidad. Muchas veces, las familias te lo viven como una situación ya estresante porque bien no quiere o porque bien no se deja cambiar el pañal. ¿Qué puede ocurrir con el cambio de pañal? Bueno, claro que todos nosotros. ¿Quién no ha trabajado el cambio de pañal? Ni qué contaros cuando llega la edad de dejar el pañal. Y hablamos con las familias, claro que hablamos. Pero luego, cuando llegan a casa y se produce la interacción con el niño, es diferente. Porque lo que yo le he contado a los papás, en casa a lo mejor se produce otra cosa. Y ellos buscan estrategias. O una abuela que se pone a cambiar el pañal como ahí os pongo y hasta el niño se lleva la mano a la cabeza de decir, madre mía. Esto es lo que hace que muchas veces los padres vengan y nos dicen a mí no me sale, lo he intentado pero no me sale, en casa es diferente, no tengo tiempo. Y muchas veces nos dicen esas cosas para que nosotros no digamos que no están colaborando en lo que habíamos quedado como objetivo que se iba a trabajar. ¿Qué es lo que ha fallado quizás? Trabajar la interacción. Trabajar la interacción y entender qué significa la interacción. Justo en enero del 2020, la Academia Americana de Pediatría, fijaros, publicó un artículo, es un artículo concreto en autismo, de cómo hay que trabajar. Y ellos hablan ya en sí de la diferencia que hay en la interacción con la familia de hacer una práctica psicoeducativa a hacerla centrada en la familia. Ellos dicen, en la práctica psicoeducativa sería eso, yo doy una idea a todas las familias, ¿cómo se cambia el pañal? Control de esfínteres, ¡bum, bum, bum, bum! Tengo una estrategia para todas, hago cursos con un grupo de padres para enseñarles una estrategia a los padres. Eso es una práctica psicoeducativa, talleres que hacemos con padres, pero es diferente la práctica centrada en la familia. La práctica centrada en la familia, según este artículo, tiene mejores resultados en el desarrollo del niño y también en la generalización. En la práctica centrada en la familia no es hacer talleres, no es dar la misma idea a todos los padres. Tengo que tener en cuenta cada familia, sus circunstancias y además, ¿cómo va a aprender esta familia? Yo tengo que tener habilidades y competencias para enseñar igual a una persona que a otra que pueda tener discapacidad. ¿Y qué ocurre en la teleintervención incluso? Fijaros, otro de los estudios que se presentó el año pasado en un congreso hablaba de qué pasaba muchas veces. Imaginaros que nos ponemos a hacer teleintervención de esta manera, ¿no? Como la imagen que tenéis a la izquierda. Bien, ¿ahí qué hemos hecho? O reproducir lo que estábamos haciendo muchas veces en las entidades. Yo ahora llevo y traslado la actividad que estaba haciendo porque el niño lo que necesita es reconocer formas, colores, motricidad, coordinación, etc. ¿Sabéis incluso lo que pasa? Que muchas veces estas sesiones siempre acabamos haciéndolas a través del juego, que no es malo, pero incluso en América decían el 90% de profesionales acaban haciendo la sesión en la alfombra del salón. Acabamos jugando, hablamos de rutinas, pero al final, ¿dónde acabamos todos encajándonos? En el juego cuando llegamos a la casa. No sé si alguno que veis al contexto se está parapasando esto, ahora con la teleintervención puede pasar. Yo estoy hablando con los padres, pero el padre, la madre, está pensando en otra cosa porque mientras que está hablando con nosotros sabe que el niño está programándole una lavadora o que ni deciros metiéndose en la lavadora. Muchas familias que dicen no me gusta hacer prácticas centradas en la familia, no me gusta esto de la teleintervención, es porque en el momento de la sesión se dan cuenta que en su casa están pasando otros condicionantes que están limitando que pueda estar atentos. Pero imaginad ahí, mirad de la primera imagen, la que estoy con el juego, a la última. Puedo estar mientras que el padre pone la lavadora con el niño trabajando igualmente coordinación, colores, formas, tamaños, etcétera, etcétera. Y lo que hacemos durante la teleintervención es que encima nos da la oportunidad de aprovechar mediante vídeos el poder visualizar esos momentos. este estudio que os comento que se presentó decía que la mayoría de profesionales hasta el 90% acaba llevando a cabo la intervención en el salón, aunque vayamos a las casas jugando con el niño. En cambio, cuando se le preguntaba a las familias cuántas horas pasaba jugando con el niño frente a las que pasaban haciendo con las rutinas del día a día, era pequeñísimo el porcentaje. La mayoría de horas que dedican a la semana no es jugando en la alfombra del salón, era haciendo otras muchas rutinas del día. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora os voy a hacer una pregunta para que reflexionéis. ¿Esto sería un momento de teleintervención? Pues la clave está en si es algo significativo y si es un interés para el niño. Fijaos, imaginaros que en este caso la mamá ha contado que el momento del juego para su hijo es un momento de mucho interés y que ella ahora, en este momento, está pasando mucho rato jugando con el niño en el patio de casa. Pues sí, es bueno que en el momento de la interacción la persona que está como profesional realizando la intervención trabaje ese momento de interacción. Y esto también recuerda mucho, ¿no? a la imagen que he puesto antes de lo que no era teleintervención. Bueno, pues la respuesta no es una. Puede ocurrir que la madre que está con ese niño le haya comentado a su profesional que ese niño desde que nació estaba pegado a un autobús, que tiene obsesión por los autobuses. Por supuesto que en esa sesión de teleintervención seguramente aprovechar oportunidades de interacción de calidad de la madre con el autobús va a ser un momento idóneo. Pero en cambio, si esta madre en ningún momento ha nombrado los juguetes de su hijo y lo que ha nombrado es que a su hijo le encanta comprar, cocinar, comer y qué contaros ya, llevar encima, compartir al cole con sus hijos, pues la imagen de esa profesional haciéndote la intervención no correspondería para nada con los intereses de esa familia al interaccionar. ¿Y qué es la interacción? Bueno, pues ahora le toca a mi compañera Miriam continuar con la sesión. Miriam, dejo de compartir. Muy bien. Muchas gracias, Marga. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis al otro lado de la pantalla y muchas gracias por dejarme la oportunidad de compartir con vosotros todo esto que hemos trabajado en equipo. No sé si veis mi pantalla ahora. Perfecto, Miriam. Es que no sé cómo quitar aquí lo de la sala de espera. Bueno, bueno, como decía Marga, uno de los bloques fundamentales de la atención temprana de las prácticas recomendadas es el tema de la interacción. Todos sabemos que la interacción es la influencia recíproca que existe entre dos o más personas que se produce de forma programada o se puede producir de forma espontánea. También pueden ser actividades de juego social o actividades de atención conjunta y se puede producir en cualquier momento del día. No se trata de crear situaciones perfectas sino que sean efectivas y si no, fijaos en este momento. perfecto. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo va? ¿Cómo va? No, no, no este, es el Instagram ahora. ¿Opezarás? Sí, ese es el último. ¿Cómo va? ¿Cómo va? el papá y el bebé, que es totalmente espontánea y además están los dos disfrutando de ese momento. Por tanto, la interacción implica que la persona, el adulto, el papá o el cuidador principal observa la conducta del niño, interpreta su comportamiento y responde de forma inmediata, de tal manera que se producen interacciones de calidad que están produciendo mejoras en el desarrollo del lenguaje, en el desarrollo intelectual, en el desarrollo socioemocional y en la autorregulación. ¿Qué ocurre cuando los niños tienen mayores necesidades de apoyo? Bueno, pues que no siempre se puede interpretar de forma clara las señales que nos dan, por lo tanto, las familias necesitan un apoyo mucho más exhaustivo por nuestra parte para ayudarles a identificar esas señales y poder darles una respuesta positiva que repercuta en su desarrollo de forma adecuada. Este es el caso de muchísimos niños, pues niños con discapacidad visual, niños con parálisis cerebral o niños con alteraciones en la comunicación. ¿Dónde iniciamos la interacción o dónde nos basamos en la interacción? Primero tenemos que aprender a observar el comportamiento de los niños. Es fundamental detectar cuáles son las señales verbales y no verbales, cuáles son sus intereses, cuáles son sus emociones para proporcionar unas interacciones de calidad. Las formas en que un niño puede mostrar interés a otra persona, pues puede manifestarse de formas diferentes según su edad. Como mira atentamente a una persona o a un objeto, como sonríe, como señala o balbucea, emite algún sonido, alguna palabra. En fin, son múltiples manifestaciones que los papás tienen que aprender a identificar. En este análisis que los papás deben aprender, pues pueden identificar lo que les gusta en cada momento del día, lo que les disgusta, qué sabe hacer por sí solo y además lo hace fenomenal, cómo participa en cada una de las actividades, cómo interactúa con otros niños, para lo cual trabajamos con ellos preguntándoles qué es lo que les divierte, en qué se entretiene, o qué les gusta jugar, o hay alguna actividad que les guste en particular. Pues mira, sí, les gusta que les cante canciones con gestos, o les encanta cuando hacemos cuentos que tienen diferentes entonaciones. El objetivo del profesional al apoyar a la familia en atención temprana y sobre todo en estas situaciones de intervención es hacer conscientes a las familias de todo aquello que hacen de forma inconsciente y que puede ayudar a sus hijos a mejorar sus reacciones y a mejorar su interacción y su desarrollo. Por un lado, hablamos de potenciar sus capacidades y por otro lado, otro aspecto también muy importante es aumentar su confianza en las interacciones. ¿Qué debe aprender la familia? Pues debe aprender qué relación tiene la actividad que estamos relacionando con el desarrollo de su hijo o también tiene que aprender las edades y etapas del desarrollo infantil o lo importante que es atender a las necesidades fisiológicas que tiene su bebé, porque un niño que tiene el pañal sucio no puede estar igual de receptivo que si está recién aseadito. También es importante explicarles cómo se pueden satisfacer esas necesidades de afecto a sus hijos. Los niños que reciben respuestas inmediatas a sus muestras de interés o a sus demandas a los papás crean apegos mucho más seguros y desarrollan comportamientos más seguros en la exploración del entorno. También es importante promover que las familias puedan identificar cómo interacciona su hijo con otras personas, adultos o iguales, cómo pueden favorecer el desarrollo intelectual de su hijo, cómo pueden detectar esas señales que necesitan saber sobre su hijo cuando ellos inician interacciones o inician demandas. Y además también visualizar las múltiples posibilidades que una misma actividad puede ofrecer para su hijo. La otra parte importante es aumentar su confianza en las interacciones. La primera y más fundamental es detectar el estrés. Todos estamos ahora viviendo una situación muy crítica y es fácil que estemos en algunos momentos con un nivel de estrés bastante alterado. Las familias también. Y esto puede alterar su capacidad para poder responder a sus hijos. Por lo tanto, debemos estar atentos a esas señales para transmitirles confianza y poder así mejorar sus habilidades en las relaciones positivas con sus hijos. Porque si tratamos de potenciar capacidades sin dotarles de esa confianza, es posible que ellos abandonen el objetivo, no se vean capaces y decidan no continuar trabajando. Hemos elaborado un listado de estrategias para la interacción en el que no me voy a detener porque lo vamos a ir viendo con ejemplos más prácticos, pero que sí que parecerá en la guía. Entonces, no me detengo en esta diapositiva. Uno de los elementos fundamentales que tenemos a través de la teleintervención es el intercambio de vídeos con la familia. Ahora nosotros no podemos hacer las visitas a los entornos familiares, por lo tanto, las familias sí nos pueden proporcionar vídeos que podemos visualizar y podemos analizar conjuntamente y podemos ayudarles a ver estas señales y a explicarles cuáles son los momentos ideales o por qué las situaciones son importantes para sus hijos. Entonces, vamos a ir viendo algunos ejemplos de vídeos y sobre eso iremos comentando las estrategias. No puedes ver, te ayudo un poco solo. A ver, a ver, cógelo tú. Venga, sí, yo sé que quieres ese. ¿Te ayudo? Ese te gusta, ¿verdad, cariño? Ya lo sé. ¿Lo leemos? Bueno, pues todos hemos estado muy atentos y sabemos perfectamente qué es lo que hemos visto en el vídeo. Bueno, pues el bebé está interesado en un objeto y lo quiere conseguir y la mamá en algún momento le ayuda. Pero realmente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que reforzar con las familias? ¿Qué debe comprender la familia de lo que ha sucedido en esta imagen? Pues la importancia de permanecer atento en ese momento de su posible frustración. ¿Qué hubiera pasado si nadie hubiera prestado atención a que quería conseguir un objeto? ¿El bebé hubiera dejado de intentarlo? ¿Hubiera perdido la oportunidad de poder resolver de forma positiva ese pequeño problema que tenía de conseguir un objeto que le interesaba? ¿Qué hubiera pasado si nadie hubiese estado atento ahí? ¿Hubiese desencadenado un momento de llanto y de frustración? Por lo tanto, esta reflexión, esta explicación y este acompañamiento que le hacemos a la familia nos permite incorporar estrategias que mejoren su interacción y sean mucho más positivas. Pues le damos más ayuda para conseguirlo o esperamos un poquito a ver si lo resuelve por sí solo damos modelos de sonidos o de palabras Uno de los aspectos también importantes de la interacción es aquella que se produce de forma incidental es decir, que no está programada surge de forma espontánea en aquellos momentos de interés para el niño y que es interesante aprovecharlos para su aprendizaje Vamos a ver unos ejemplos que creo que pueden quedarnos claros Como veis, aquí vemos esta imagen hay una mamá que está sacando la ropa de la lavadora y el bebé se acerca a ver qué está haciendo y entonces la mamá puede aprovechar y decirle ¿Has visto? Mira, es el albornoz de María ¿Te has dado cuenta? Es rosa ¡Mmm! ¡Qué bien huele! Está limpio ¿Quieres ayudarme a colgarlo? Venga, dame las pinzas Una, dos, tres ¡Dame la roja! ¡Genial! La mamá ha aprovechado esta situación para incorporar un montón de cosas que quería enseñarle a su hijo en ese momento Esta situación podríamos haberla planteado de una manera más estructurada También la mamá ha buscado un momento para jugar con su hijo y está también trabajando texturas colores parece que están disfrutando pero es algo que ha tenido que buscar un momento específico para dedicarse a él Esta otra situación Pues una mamá que está introduciendo en el horno una bandeja de galletas y el bebé se acerca a ver qué está haciendo La mamá puede aprovechar y decirle Mira, estoy poniendo las galletas en el horno las que hemos hecho ¿Te acuerdas de qué eran? Eran de chocolate ¡Mmm! ¡Qué ricas! ¿Te gusta el chocolate? Venga, mira todas las que hemos hecho Mira, una, dos, tres, cuatro Hemos hecho muchas Venga, ayúdame que vamos a poner el reloj Mira, hasta el cinco Podríamos plantear una situación de clasificación de alimentos y poder también trabajar ese tipo de aspectos pero ya sería una actividad programada ¿Cuál es la diferencia entre estas dos situaciones? Las espontáneas se aprovechan en cualquier momento del día en el que detectamos que el niño se interesa para una actividad bien con un adulto, bien con un objeto y pueden ser mucho más numerosas que las que la familia tiene que programar porque tiene que buscar el momento adecuado para ellos para decir, bueno, pues tengo ahora cinco minutos me pongo con el niño a jugar sin embargo, de la otra manera el niño se incorpora a las actividades habituales que el papá está realizando en ese momento Vamos a ver un ejemplo de esta situación ¡Bien! ¡Gracias! Muchas gracias Toma Mira a Max ¿Te lo damos a Max? Toma Max Max, dáselo ¡No! Dáselo a Max Max, ven aquí Ven, que te lo va a dar ¡Ven! ¡Corre! ¡Corre! Max, ven aquí Ven, dáselo Dáselo a Max Dáselo, dáselo ¿A mí? ¡Gracias! ¡Gracias! Como veis, se ha producido una situación en la que la mamá está jugando con su bebé y percibe que la bebé le interesa la mascota que acaba de llegar a la habitación entonces rápidamente lo incorpora a su actividad Bueno, pues podemos observar además que hay turnos entre la mamá y el bebé que la bebé emite sonidos para llamar la atención a la mascota la mamá refuerza con la entonación pero realmente lo que tenemos que hacer ver porque eso lo hemos visto nosotros lo que tenemos que hacer ver a la mamá es la importancia que tiene de hacerle consciente de que la bebé ha estado emitiendo una serie de sonidos que tal vez podría haber sido interesante reforzar habría que hablar con ella pues para que fuera consciente de esos sonidos también si considera que la niña está aprendiendo alguna cosa en esta situación o ver si se podría haber incorporado la mascota en alguna acción más que supusiera un aprendizaje para su hija todo ello implicaría poder mejorar la interacción pues para que la mamá pudiera variar sus respuestas y expandir esas vocalizaciones del bebé incorporando pues modelos de palabras nuevas o animando a hacer algún desplazamiento motor del bebé hacia el objeto por ejemplo otro tipo de actividades que decíamos que eran importantes dentro de la interacción son actividades de juego social en las que se produce una interacción con un adulto o con iguales y en el que se caracteriza por expresión de emociones aparece comunicación verbal o no verbal y en la que los niños suelen estar bastante interesados bueno pues actividades de estas aparecen en el día a día en múltiples situaciones vamos a ver un ejemplo de este tipo de interacción pero si me gustaría poner un vídeo anterior para que vieses la diferencia en la actitud de la niña ante la música en este primer vídeo la pequeña se tapa los oídos porque está oyendo una melodía de fondo y no le agrada para nada sin embargo pato llano cuchillito tenedor salero azucarero batidora como veis la niña en una situación de interacción a pesar de intervenir canciones está completamente participativa tiene una interacción con la mamá le parece una actividad muy interesante y su actitud ha cambiado completamente ¿qué debería comprender aquí la familia? pues deberíamos hacerle ver la importancia que tiene continuar reforzando este tipo de situaciones en distintos momentos y a través de distintas canciones para favorecer que la niña siga manteniendo esa actitud positiva también la importancia de incluir algún momento de espera más que pueda potenciar que la niña emita más sonidos o incluso darle modelos más insistentes de palabras fáciles que ella ya está empezando a decir pero para que mejore su articulación o incluso detener al juego en alguna situación sería importante para poder ampliar sus demandas todo ello podría influir en la actitud de la mamá y en su capacidad de mejorar cómo ampliar los sonidos que da de modelo a su hija o incluir algún gesto dentro de la canción para que la niña pudiera participar algo más y por último las actividades de atención conjunta que son aquellas que comparten el interés del niño con un objeto o un adulto o con un igual y que son también muy habituales como ejemplo de interacción y vamos a ver un par de ejemplos de esta situación mira conejito se ha despertado buenos días voy a sentarme a desayunar me voy a comer una naranja ¡qué rica! me voy a beber un biberón ¡qué rica! mira me voy a comer una tostada bueno como veis la interacción de la mamá y el bebé pues está en torno a una actividad súper interesante para el pequeñajo en el que bueno está haciendo algunas muestras de un control inicial de posición a cuatro patas y que se lo está pasando bomba pero cuando visualizamos este vídeo con la mamá tenemos que llegar a otras cosas que también pueden ser importantes para el desarrollo de la pequeña y que podrían ser bueno pues podría ser explicar la importancia de generar tiempos de espera en esa situación para que el contacto ocular sea más frecuente o incluir algún tipo de sonido que el bebé hubiera podido decir para reforzar su emisión realizar la actividad en algún momento un poco más lenta para ver si el bebé pide que se continúe la actividad todas estas cosas son las que a las familias debemos explicarles para que ellos puedan mejorar su interacción y facilitar el aprendizaje de sus hijos entonces ¿qué podríamos mejorar a partir de esa reflexión? bueno pues podríamos mejorar eso generar tiempos de espera para que ella pueda pedir o prestar más atención que el bebé intenta coger algo varias veces pero la mamá no se ha dado cuenta que el interés estaba en un elemento del juguete otra situación de un niño mayor parecida a la anterior pero con un niño más mayor un día mientras jugaban en el bosque oyeron un hallito de un lobo abriento el lobo que miedo y los cerditos asustados salieron corriendo a sus casitas ahí y ahí y ahí claro a ver ¿y qué pasó? el lobo llegó a la casita del cerdito mayor y dijo ¡ábreme la puerta! ¡ábreme la puerta! bueno como veis también es una actividad que al niño le está motivando le está interesando mucho donde están implicados el papá y la mamá ¿y qué tendríamos que reflexionar con ellos? pues ¿qué tengo que explicarles? pues les tengo que explicar que a lo mejor el hecho de estar leyendo el texto literal del cuento puede dificultar la comprensión del niño podríamos utilizar palabras clave sobre las imágenes también la importancia de generar turnos de espera que se queden suspendidos para facilitar que el niño como sí ha hecho en alguna ocasión pues pudiera dar el golpe de la puerta o pudiera hacer el aullido del lobo serían momentos importantes para favorecer su participación de forma oral todo eso haría que en próximas participaciones en el cuento pues la familia pudiera mejorar eso y estar atento y dejar que al niño participase con algún sonido o con algún algún elemento más importante para su desarrollo y ya a modo de resumen sobre todo lo que hemos hablado en esta sesión sobre la intervención concretar que bueno como ya sabemos la familia es el participante activo de la intervención del facilitador del desarrollo de su hijo y en la teleintervención necesitan un conjunto de habilidades para poder participar por un lado tienen que aprender tecnología porque es el medio a través del cual nos vamos a relacionar tienen también que aprender a hacernos preguntas y hacerse preguntas a sí mismo de cómo están haciendo con sus hijos para poder apoyar el desarrollo de ellos tienen que aprender a observar a buscar oportunidades de aprendizaje a buscar actividades estrategias a observar en qué momento su hijo está interesado por practicar o por relacionarse con él tienen que practicar las estrategias que hemos modelado con ellos que hemos acordado con ellos que hemos analizado juntos que hemos discutido en la teleintervención con los vídeos que nos han aportado tienen que aprender a reflexionar sobre las estrategias si son las adecuadas para su familia y tienen que aprender también a revisar cuando una estrategia no está funcionando qué es lo que está pasando y por qué si nos quedamos únicamente con la imagen que estamos viendo ahora del perro el gato o el conejo y no analizamos con las familias la profundidad de todo lo que está sucediendo en sus días a días utilizando los medios que ahora mismo tenemos al alcance que son los vídeos nos perderemos la oportunidad de analizar las familias en su entorno más profundo bueno pues hasta aquí mi exposición y paso la palabra a Marga bueno pues yo vuelvo a compartir pantalla para finalizar un poco nuestra parte mirad hay una herramienta hablando de todo esto de la interacción que se acaba de publicar se acaba de publicar porque además es consejos para la sesión eficaz en el apoyo a las familias durante la pandemia que estamos viviendo en esta herramienta que además va vinculada a un vídeo si queréis verlo lo tenéis en Ecta nos dicen las ideas y las estrategias que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer la sesión fijaros la primera es la estrategia para la videoconferencia estamos hablando todo el tiempo pero es nos tenemos que adaptar es adaptar a una nueva zona de confort mediante videoconferencias o bien hay familias que a lo mejor no pueden enviar vídeos pero sí que nos pueden contar o sea a veces el hecho de que yo vea algo por supuesto que aprendo mejor pero puedo ir haciendo preguntas como ha dicho Miriam de la interacción que ellos me van contando cómo lo hacen es importante también que preguntemos qué ha cambiado eso es lo claro y cada vez que empecemos una sesión preguntemos qué es lo que ha cambiado y qué expectativas tienen en este momento muchas familias están viviendo como algo patológico que el niño esté más nervioso pero porque no se dan cuenta que cualquier otro niño también está más nervioso entonces no vayamos nosotros a patologizar todavía más la situación para estas familias hay que conseguir que esto lo integren en sus rutinas en el momento de la interacción pues muchas veces podemos estar pensando en un niño un niño con parálisis cerebral un nivel 5 un niño con pluridiscapacidad y nos viene a nuestra mente nuestra sala multisensorial porque pensamos bueno ahí es donde puedo trabajar con este niño qué puedo hacer pues lo sensitivo lo visual etcétera fijaros si en un primer lugar esta madre por supuesto tengo que saber si la lavadora es lo que motive y si no o no si la lavadora es un estímulo voy a poder trabajar lo mismo cómo oler cómo huele el suavizante diferentes tipos de suavizante texturas diferentes tipos ponerle la mano diferentes tipos de ropas mojado seco incluso también puedo estar trabajando pasarle la ropita por el cuerpo para que note estas texturas ponerle la mano encima de la lavadora sobre todo si está rota como la mía y vibra tanto yo creo que esto es algo que además estamos trabajando incluso esto la vibración para el niño si es muy pequeñito lo puedo sentar encima de la lavadora hasta en esos casos nuestra sala multisensorial la estoy llevando a un contexto de la rutina porque además es donde están ahora y por supuesto entender como profesionales que nos dicen nuestra experiencia profesional de lo que tiene validez como técnicas de intervención dentro de cada niño tenemos que usar las estrategias de coaching son todas las preguntas que ha dicho Miriam sobre la interacción adaptándola a lo que decíamos qué nivel tiene la familia tenemos que ampliar nuestra mirada acerca de qué apoyos se está teniendo la familia en este momento tanto a nivel de la tecnología con qué se pueden estar manejando o incluso a nivel de quién son para ellos unos apoyos y con quién están contando en este momento que sean ellos los que tomen la iniciativa incluir como habéis visto en las imágenes si hay más hermanitos pues están ahí y hay que incluirles en la intervención con el hermano hay que ser muy flexible con la programación que se haga tenemos que pensar que a lo mejor nos hemos preparado para hablar de una rutina pero en el momento en el que estamos puede cambiar todo en cualquier momento también ellos comentan a ver si pasa no se queda enganchado no sé por qué disculpad se ha quedado ha ido para atrás mi día vale el uso de la tecnología lo que decíamos vídeos, fotos lo que ya sabéis si puede ser que utilicen un ordenador pero si no con los medios que tengamos lo que decíamos incluso con una llamada que nos describan y es muy útil como profesional que podamos practicar y nos pasaría lo que me pasa a mí que no sé manejar bien las tecnologías y qué consejo nos da toda la gente que se está lanzando en esto porque no es aquí ayer hablaba con Robin y me decía tengo una sesión de esto en Australia y pasa también en Estados Unidos y está pasando en Centro Sudamérica toda Europa y en el resto del mundo lo primero que sepamos que las familias ya aprecian que estemos ahí eso ya es importante que no va a ser tan diferente seguramente a lo que hemos estado haciendo lo único que cambia es que hay una pantalla de por medio que nos animemos y probemos que no esperemos a que esta sesión vaya a ser perfecta y que simplemente lo hagamos tenemos que ser muy flexibles esto es lo más importante y ofrecerse esa acción de normalidad en un tiempo tan inusual y por qué tenemos que ser flexibles pues porque yo no sé a vosotros pero no hay cosa que dé más rabia en esta vida que cuando uno llama a un sitio para tener información porque tiene una necesidad porque tiene una prioridad y porque tiene una respuesta ante lo que le está pasando empieza a salirte un contestador marque uno marque dos marque tres eso da mucha rabia no se están adaptando a tus necesidades yo no me estoy adaptando si empiezo a mandar a los padres a todos un mismo papel y diferentes respuestas al igual que esto que está ahora corriendo tanto por las redes pues el niño que está en la puerta realmente ya no quiere esa respuesta de la madre si realmente lo que quiere es estar con la madre que seguramente la madre ha puesto todas las respuestas pero él no quiere eso bueno estamos seguras que se están surgiendo muchas más dudas cómo hacer nuevas acogidas cómo se haría esa evaluación que hemos comentado antes objetivos funcionales competencias para poder trabajar realmente con todas las familias el trabajo en equipo la instrucción qué significa la transición la colaboración con la escuela bien sabemos que os agobia os puede agobiar por eso os preguntamos creemos que esto es ir dando pequeños pasos pero lo que hay que hacer es que celebrar sobre todo que ya queda un día menos para alcanzarlo todos y sobre todo celebrar que lo estamos consiguiendo muchas gracias bueno ahora vamos a dar paso al turno de preguntas que lo van a coordinar Carmen y Carolina incluso os podrán dar respuesta ellas también hola buenos días a ver Carol ¿empiezas tú o empiezo yo? bueno empiezo yo desde el momento empiezo con la que con una de las que tengo yo a ver Laura preguntaba que en la reflexión con el profesional si con la reflexión con la familia si el profesional tiene que dar todas las pautas de mejora o se acompaña a la familia un poco como comentamos en la anterior sesión realmente a través de esa reflexión y del feedback que vamos que vamos elaborando debemos llegar un poco la familia es la que tiene que acabar encontrando también cuál es la la vía de salida para la solución ¿no? para esa situación es un poco crear ese ambiente en el que podamos encontrarlo tú puedes verlo fácilmente como lo hemos visto en los vídeos pero la idea es que ellos también lo vayan viendo y identifiquen aquello que creen que pueden cambiar o que mejoraría si cambiarán algunas de las cosas que han estado haciendo ¿qué más? luego también preguntáis el tema de que eso que hay papás que a lo mejor tienen menos preocupación por el tema de las actividades de la vida diaria porque a lo mejor los niños no van tan mal y que se centran más en el tema de las fichas y demás que quieren como más prácticas psicoeducativas a ver eso es un poco lo que también decía Marga el primer día también habrá que valorar si son niños de atención temprana o no si realmente no tienen ninguna dificultad y luego pues el tema de las pautas psicoeducativas pues hombre también entendemos que habrá habilidades que tengan que ir desarrollando se puede dar información pero habrá que ver hasta qué punto eso limita o no limita el funcionamiento del niño o como hemos explicado hoy también abrirles la idea de que otras cosas se pueden hacer para conseguir los mismos objetivos sin necesidad de sentar al niño en la ficha ante la ficha perdón Carol Sí luego teníais había algunas preguntas de Iris Laura Almudena Marta que preguntabais sobre niños que están muy afectados y poníais el ejemplo de una PCI grado 5 y luego por otro lado fijaos está Sisca y Lorena que dicen que piensan que esto es más difícil para los niños menos afectados es un poco lo que decía Marga en un principio que las prácticas recomendadas son recomendadas para todos ¿qué hacemos con unos niños con PCI grado 5? decíais no se puede aprovechar una rutina de lavandería o cómo se puede aprovechar con ellos bueno tenemos que ver qué prioridades tiene la familia qué objetivos tenemos con ellos y bueno a lo mejor si estamos trabajando texturas pues en una lavandería hay muchos tejidos diferentes que se puede hacer o simplemente es hacerles como una anticipación de en qué momento del día están haciéndoles tocar algo significativo que les haga anticipar que están que vamos a comer o que vamos al baño o que vamos efectivamente la respuesta que nos pueden dar es diferente y la interacción que tenemos que tener nosotros con ellos es adaptada pero en todas se les puede hacer partícipes en todas las rutinas igualmente y de manera adaptada a sus capacidades Ana por aquí está diciendo cómo detectar la rutina que necesitan trabajar pues igual depende de los objetivos que nos hayamos planteado con la familia pues si la mamá nos dice quiero que me pida cosas porque no sé bueno y en qué momento te puede pedir esas cosas dónde están sus intereses a lo mejor podemos aprovechar la comida porque le gusta mucho esto o podemos aprovechar el baño porque le encanta la crema pero eso lo tenemos que ir hablando con las familias y un poco lo que decíamos la semana pasada ayudarles a definir muy bien las rutinas y para que ellos decidan dónde también están ellos más cómodos y tienen más tiempo para poder dedicarse a ello y bueno y acordarlo con la familia pero en principio todas son susceptibles de abordar porque bueno en todas se pueden trabajar cosas depende de los objetivos y de cómo está la familia en ese momento a ver aquí hay una pregunta de Fran que dice que cree que el juego si se cumplen los objetivos que te has marcado no importa si estás el 90% de la sesión jugando con ellos que dice no se trabaja la atención temprana sin jugar por supuesto no estamos diciendo que no haya que jugar pero si te das cuenta estás planteando que los objetivos que nosotros nos hemos marcado tenemos que volver un poco a la reflexión de realmente qué es lo que los papás buscan y qué es lo que ellos quieren conseguir y como ha comentado Marga y Miriam hoy a lo largo de la sesión si preguntamos a los papás y les preguntas un poco sus rutinas del día a día habrá que ver cuántos a la semana sacan momentos de juego con los niños donde haya una interacción lúdica para nosotros por supuesto es un vehículo pero que para muchos papás si queremos introducir herramientas que favorezcan la participación del niño a lo largo de su día a día a lo mejor no es la rutina o el momento del día en el que el niño va a tener la posibilidad de implementar todas las habilidades y generalizarlas que puede ser un recurso para nosotros para enseñarles estrategias a los papás por supuesto es un recurso pero que hay que hacerles ver a los papás como explicábamos en la sesión anterior que esas actividades de la vida cotidiana que hacemos de manera automática para un niño van a ser siempre sistema 2 es decir tiene que poner todo el conocimiento en esa actividad y entonces si el niño muestra interés por eso para él ya es lúdico para un niño poner una lavadora tender una ropa no es algo aburrido para ellos es interesante porque papá y mamá lo hacen o encender la televisión con el mando de la tele son cosas que ven que los demás hacemos y les interesa en eso ya es lúdico eso es juego para ellos entonces lo que tenemos que ser capaces los adultos es de ver en eso la oportunidad de traducirlo en algo útil para el niño y por supuesto ya es lúdico mirad ahí lo importante que es a ver yo creo que esto es lo que nos tiene que confundir el juego por supuesto que en un niño es una actividad básica y es una rutina por supuesto ahora la clave la clave donde está si viene una familia que todos los días sabéis que para poder aprender algo y generalizarlo hay que practicarlo hay que practicarlo si no no se generaliza si viene una familia que con ellos vamos a poder trabajar la interacción y el juego como un instrumento para la interacción y lo van a poder llevar a cabo en casa y además les gusta jugar y además tienen esa oportunidad yo digo que esa es la familia de 10 se adapta a mí al profesional perfecto esa familia viene y se adapta a lo que yo sé como profesional pero tenemos que abrirnos yo he dicho a todas las familias una atención temprana que es para un núcleo solo de familias que tienen tiempo estamos haciendo práctica no como he dicho antes universal una práctica generalizada es una práctica exclusiva que tengo que ver si esa familia me está diciendo yo no juego todos los días para ir al colegio ver como cogiendo la mochila cosa que ahora no hace pero como me pide el almuerzo por la mañana como trasladarlo a ese almuerzo si lo importante es identificar no sean frescos luego dirán enseñado no hacen lo que les he pautado esa no es nuestra idea la idea es son familias que tienen que tener oportunidades perfecto si es el juego se adaptan a mí familia que a mí variable marga con su actividad de juego ha intentado que lo use pero no si no lo hago así eso es lo importante siempre que tengamos en cuenta cómo usan este juego y luego había también personas que estaban hablando en el chat qué pasaba con los niños con autismo que tienen muchas necesidades otros hablábamos de la parálisis cerebral yo creo que lo he dicho en mi exposición y justo había puesto el ejemplo del niño con PCI nivel 5 volvemos otra vez a lo mismo en las prácticas tienen que estar basadas en la evidencia una de las sesiones que tenemos programadas es esto qué evidencia tengo yo de fisioterapia de comunicación etcétera etcétera porque sabéis que muchas de las técnicas que hacíamos hace años hoy en día la ciencia tecnológica también ha avanzado y están perdiendo evidencia pues de removilizaciones pasivas de las praxias vocales o otras actividades esa es la parte técnica que yo tengo que conocer eso es lo que llamaríamos la instrucción que es fundamental para la interacción por aquí están comentando que bueno si la familia no sabe y no sabe plantear sus objetivos pues que se los tendremos que decir nosotros como ha comentado Miriam tienen que tener la información y tienen que tener la información de qué es lo que les corresponde hacer por edad o cuál sería como su zona de desarrollo próximo entonces nosotros le damos esa información y son ellos quienes toman las decisiones informadas pero evidentemente ellos no son profesionales y no tienen por qué por qué saber los siguientes objetivos nosotras les podemos informar pero al final son ellos quienes deciden y luego estabais comentando que pasa que si teníamos contacto diario normalmente tenemos una sesión semanal de contacto por llamada o videollamada aunque puede haber pues intercambios de vídeos de whatsapp o lo que sea a lo largo de la semana pero normalmente lo hacemos una vez a la semana y comentáis también preguntáis por la EBR efectivamente ahora no podemos hacer una EBR una entrevista basada en rutinas de dos horas como hacíamos antes tiene que ser algo más reducido pero bueno la experiencia nos está diciendo que sí que se puede hacer por teleintervención y no hay tanta diferencia pues a lo mejor en lugar de indagar a lo largo de todo el día puedes seleccionar varias rutinas o bueno pero al fin y al cabo es eso es indagar cómo lo están haciendo y qué objetivos y qué necesitan ellos para seguir avanzando en cada una de ellas en principio ya no hay nada más por aquí nosotros con esta bueno un poco también para cerrar hoy sabéis que la idea de esta estas sesiones son para compartir es como decía con las familias el que ya sabe el que ya hacía por ejemplo un modelo basado en rutinas pues seguramente esto le está aportando poco en el nivel de que ya sabe todo lo que es que es una EBR que es un Ecomapa etcétera etcétera nuestra idea aquí es primero que basemos empecemos por una base y que por supuesto esto uno tiene que ir creciendo pero al igual tenemos que adaptar los profesionales que todos los profesionales que trabajemos en atención temprana podamos hacer la práctica en base a la evidencia científica ese es el objetivo de todo el mundo donde vivimos ¿de acuerdo? y luego ya vendrá el nivel que vamos cada uno adquiriendo pero hay gente que a veces me dice yo hago el Denver y no trabajo con la familia no puede ser porque el Denver parte de las prácticas centradas en la familia entonces las bases son fundamentales que las podamos estar ahora comentando entre todos y que nos adaptemos a todos igual que nos tenemos que adaptar a todas las familias pues si os parece Marga Paola Miriam Carolina Carmen Rosabel voy a lanzar otra vez la encuesta ¿os parece? por si acaso alguna de las personas que os apetece seguir respondiéndola damos las gracias nuevamente por las conexiones lo colgaremos en YouTube a lo largo del día y lo subiremos a la YAP también así que damos las gracias y nos volvemos a ver el próximo martes 22 de abril a las 10 de la mañana muchísimas gracias chicas a las que habéis estado hoy a todas las que estáis detrás que son más de 20 personas que están colaborando y os mandamos un abrazo muy grande gracias a vosotros muchísimas gracias por compartir adiós